¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles junto a Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo y a todos preparados para que hoy vivremos con el entusiasmo, la garra, la pelea, la lucha ojalá que también el fútbol de la Primera División Argentina Y los goles que es lo que le pone el sabor al fútbol argentino con varios equipos que van a querer estar ahí arriba peleando por el campeonato Y nuestro partido de hoy es entre Newell's All Boys de Rosario contra Arsenal Así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en pantalla Para el partido de hoy 4-5-1 es la elección del modelo de juego Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades Ahí lo tienen, ya salió otro de los que creen que sin la pelota se puede ganar partidos No pasa por jugar bien, jugar lindo, no, no Pasa porque el fútbol se juega con la pelota Están invitando a que el rival le pegue un baile nomás Ojalá que quieras usar el equipo de la pelota ¡Suscríbete! 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 La pelota que se escapa por el costado será para la lepra. ¡Suscríbete! 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 Muy bueno el cinto atrás. Pega en el palo y se va. González. Toca rápido y bien. ¡Cuánta posibilidad de generar algo! Gastón Corbalán. Ahí va la pelota y pinta bien. ¡Cabezazo de afuera! Era muy buena la ocasión para marcar el gol, pero un poquito difícil para hacerlo de cabeza. José San Román. ¡Epa! ¡Esta es buena! Lucas Wilches. ¡Las pelotas por abajo! No sirvió para nada el cinto. Lo dominaron fácil en el área de los rivales. Otra vez más la respe de lo que fue un casi gol. La verdad que el cabezazo fue con alma y vida, pero se le fue por arriba el traveseño. Se viene el tiro de esquina al área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. ¡Vamos! ¡Vamos! González. ¡González! ¡Entra en zona de peligro! No puede controlar el balón. Gastón Corbalán. ¡Wilches! ¡Ha estado formidable el arquero! ¡Vamos! ¡Bernardelo! ¡Torres! Este equipo está levantando un muro. Una invitación clara a que lleguen a atacarles. Quizá por acá encuentre la oportunidad. ¡Buen cinto! ¡Ojo que sigue rebotando la pelota en el área! ¡Ha recuperado ya la pelota para su equipo! ¡González! ¡Bernardelo! ¡Se acerca zona de ataque! ¡Se arma y le pega! Esta pelota es para el arquero. ¡Qué fácil que le llegó! ¡Qué bien que ha logrado meter la frente de esa pelota! ¡Bernardelo! ¡Se van acercando! ¡Viene una oportunidad clara! ¡Ha perdido la pelota! ¡Jugamos 120 segundos más de fútbol en este! ¡Buen cinto! ¡Buen cinto! ¡Buen cinto! ¡Buen cinto! El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0. Concluida la primera parte, Marito. Parejito en todo. Este partido creo que en el segundo tiempo nos dará muchísimo más. Sí, sí. A pesar de que la posición es muy pareja, el resultado es parejísimo. Vamos a ver quién se equivoca en el segundo tiempo. A ver si vemos alguna diferencia. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Se acerca y crea peligro. Gastón Corbalán sigue ganando terreno con la pelota. Ahí está corto el centro, pero tiene que salir Torres. José San Román. González. Se la han robado fácil. Bernardelo. Víctor Figueroa. José San Román. Transporta la pelota a zona de ataque. Buena la entrada. La pelota queda ahí. Qué bien como se juntan. Entra el jugador y quizá tenga una. Pelota al área, pero es dominada por el rival con tranquilidad. Víctor Figueroa. Figueroa. Bernardelo. Rápidamente devuelve la pelota. Lleva la pelota a zona de peligro. Increíble como resiste el rival. Se viene lateral en ataque en zona de peligro. Este será cambio para Newells. Atentos. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Segue y Segue intentando tomar ventaja. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Aquí puede haber una oportunidad. Le pegó un bomboso. Apenas y mete las manos para banderlo por el ribo del traveseño. Van a levantar el marcador y se viene cambio para Newells. Córner al corazón del área. La pelota que sigue en juego no logra ni interceptarla. José San Román Rodríguez. Epa, este es buena. Diez minutos para que se termine el partido. Rodríguez. Esa pelota regresa. José San Román. Buen anticipo jugando para afuera. Han perdido la redonda. Se acerca zona de ataque. Se van a jugar 120 segundos más en el partido. Otra buena pelota, compañero. Hoy está iluminado. No hubo diferencia para nadie. Empate en el marcador. Ahí se viene el primer pateador de la tanda de penales. Amagó y las pelotas en el fondo. Con ese amague fue suficiente. Lo atapó. Espectacular. Era para meterlo y en el amague se atragantó. Él mismo se atragantó porque le hace cosas raras. No se tiró para afuera, se tiró para atajar la pelota. A la madera. ¡Peguen el palo! Termina el gol. Cuanta calma. Qué tranquilidad. Qué nervio más templadito. Si no logra anotarse, termina todo y pierde en el partido. Amagó en la carrera y entra. Vaya sorpresa para el arquero. Ahora mismo toda la presión sobre el pateador. Si anota, el triunfo es de ellos. Picó la pelota, Mari. Era la gloria o la cárcel. Paninka, hubo uno solo y la metió adentro. La desesperación de todo el equipo por este penal errado. Lo que ha dejado pasar, ni siquiera entre los tres palos. Una pena. Hay un dicho muy simple para esto. Si vos no sabés pegarle a la pelota, apuntale al arquero. A la cabeza si es posible. Las הנ Madamimasias fueron왔chentura. Si te vas a engañarme. Si te vas a engañarme. La segunda parte de Anybody. Está engañarme. Nuỗrar es el pateador del Roosevelt. Ano acuerdo al cuerpo.